A que tengan cuidado, yo me acuerdo que le íbamos a ir a la banda MS, pero antes de eso yo ya me sentía mal, yo me acuerdo que yo estaba acostada y cerca de los apartamentos, por eso yo siempre les digo, cabronas recen por mí, y yo siempre ando rezando, no enfrente de la gente, yo a mi casa nadie me viene a rezar, yo siempre rezo, y estoy platicando cabronas y estoy rezando, ¿ok? Porque quiero que nada malo me pase, ni a mi familia. Yo me acuerdo que yo estaba acostada y cerca de los apartamentos había un lugar de agua donde se limpia el agua, y me acuerdo que yo cuando estaba dormida, cabronas, en mi cabeza me pasaba que me fuera a ese lugar y me aventara, yo me aventara, y yo siempre decía, o sea, yo siempre he sufrido depresión, ¿verdad? Pero yo soy muy positiva. Entonces yo me mandaban mensajes, personas así, me decían, ten cuidado cabrona, a ti te están haciendo un mal. Así muchos mensajes, gente que hace el mal, me escribían gente que le lasca todo, a mí me leen, cabronas, a mí me han escribido de todo. Y me decían, a ti te pasa esto y esto, y pues yo nomás leía y pues nomás, oh, muchas gracias. Entonces, cuando me empezaron a mandar mensajes que esa señora me andaba haciendo cosas, empecé a sentirme rara, como que mi mente, como trastornada, no sé cómo decirlo, cabronas, como que me quería volver loca. Y yo no le quería decir al flaco que tenía esos pensamientos de suicidio, pero siempre, cabronas, yo a veces estaba así acostada y luego oía una voz que me decía que me fuera a tirar a ese lugar donde estaba cerca de los departamentos caminando. Y que nadie se diera cuenta. Y yo a veces me iba, quería ir caminando, cabronas, a tirarme. Pero yo decía, no, esto es algo, ¿cómo se dice, cabronas? Esto es algo diabólico, pues, cabronas, cuando tú escuchas como suicidio, que te hagas algo. Y yo ya sentía que, y ya es cuando me asusté, y es cuando le dije, flaco, me estoy sintiendo muy mal. Siento como que me están volviendo loca. Y ya al flaco le llamaron y le dijeron, hey, reza por Viviana, échale agua bendita, porque a ella la quieren volver loca, porque no quieren que haga videos. Y esta persona es alguien muy cercano. Y el flaco le dije, ¿qué te dijeron? Y dice, pues, que te quieren volver loca. Y yo, de verdad, cabronas, ¿vieron cómo rezaba? Y lloraba, 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 porque yo sentía en ese momento que no era yo. Yo sentía como que algo, algo diabólico se estaba apoderando de mí, de mi cuerpo, de mi mente, como que me quitara la vida o que me iba a volver loca. Y el día que iba a ir a la banda MS, es cuando ya no pude y empecé a llorar. Y es cuando le dije al flaco, flaco, yo no me siento bien, me siento que me voy a... Y hasta hice un video llorando. Entonces, Vivi, creo que confundes al rezar y pedir. Ah, no sé, cabrón. Yo digo rezar, orar, no sé. Por eso yo les digo, cabronas, si ustedes sienten que alguien les está haciendo un mal, yo no creo, yo siempre creo en Dios, ¿verdad? Pero hay gente que hace el mal. Siempre recen, pidan que Dios los proteja. Su mente, su corazón, su espíritu. Su espíritu.